Muy buenas, hoy al final hemos llegado al reto número 21 y hoy es un día de celebración. Sea lo que sea que hayas logrado durante estos retos, que te acerque un poquito más a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida, ya sea a nivel físico, mental o emocional, debes celebrarlo. Porque es tan importante ser conscientes de los pequeños logros que nos acercan a nuestros objetivos como del hecho de implementarlos en sí. Así que lo primero, yo te doy la enhorabuena y lo segundo, hoy te pido que tú seas quien decida cómo lo vas a celebrar. Planeate cómo quieres regalártelo y hoy es tu día para celebración. Te mando un besote muy fuerte, espero que hayas disfrutado de estos 21 retos y no te preocupes porque vendré con más y con nuevas alternativas saludables. Un besito fuerte, chao.